Hola, ¿cómo está aquí? Bienvenida. Gracias. El tema de teléfonos de México. Cuando compras teléfonos de México, todas las comunicaciones serán analógicas. Y podría haber parques industriales maravillosos relacionados a la mente factura, relacionados a la tecnología. En cambiar WC viejos de 19 litros a 6 litros en materia educativa y 20 años en matemáticas. 20 años es el resultado del retroceso educativo con esta administración. Antes de tomar una decisión con el hígado, si se hace de nuevo tal adecuado o no se hace. Yo creo que a mí me tocó venir a una comunidad súper pobre y la chinga era tremenda. La carrera de agua, la boscada de leña, la de echar las tortillas. La ley general de movilidad busca cero accidentes viales, cero emisiones. El sector privado, de todos los compromisos que suscribieron los candidatos, precisará cuáles son competencias federales. Tendríamos que agradecerte que nos hayas acompañado a nuestro primer día.